Continuamos con nuestras recetas de este día. La segunda opción de una lonchera saludable, vamos a utilizar pan de agua. Y repito, usted puede utilizar cualquier variedad de pan que usted desee. Yo seleccioné esta para darle ideas que un día puede ser un pan, otro día otro pan, otro día francés, integral, de bollo, o sea, variedad, hasta el gusto dicen por ahí, ¿verdad? Así que haga eso con sus hijos. Con un cuchillo para cortar pan, un cuchillo de sierra, vamos a abrir nuestros panes. Ok, acá. Vamos a, quiero ver, aquí está mi queso, pero antes voy a rebanar mi tomate y mis pepinas, ok. Vamos a poner aquí a un ladito. Y vamos a cortar unas seis rebanadas de tomate. Vamos a buscar nuestro pepino, ok. Y a mí el pepino me gusta con cáscara. Si usted quiere, pélelo. Si a su hijo le gusta pelado, pélelo. Sin embargo, a mis pequeños yo los he acostumbrado a comer el pepino con cáscara. Vamos a cortar unas seis rebanaditas también. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir nuestro pancito. Vamos a poner tres rebanadas de tomate. Con tres rebanadas de pepino. Aquí estamos cumpliendo lo de los vegetales en nuestra receta. Vamos a ponerle dos rebanadas de queso a cada uno. Porque como le dije hace un momento, es para sus hijos, ¿verdad? Haga, póngale suficiente relleno a los sándwiches para que ellos realmente se alimenten. No solo es comer por comer, sino que ellos tienen que alimentarse y nutrirse. Los niños gastan bastante energía cuando están en el colegio porque andan corriendo en los recreos, jugando fútbol, que bueno, molestando a los compañeros, a las compañeras. O sea, que póngale suficiente. Les recuerdo, una buena lonchera no es el sustituto de un desayuno. O sea, que es importante que su hijo tenga un buen desayuno. Ok. Y vamos a ponerle... Atrás de los tomates, unas hojitas de escarola verde. Ok. Vamos a ponerle aquí y acá. Ok. Vamos a armar otro. De la misma forma. Vamos a poner tres rebanadas de tomate. Tres rebanadas de pepino. O sea, estos son nuestros vegetales. El queso es nuestro lácteo. El pan es nuestra harina o nuestro cereal. Y aquí estamos cumpliendo con los requerimientos básicos de una lonchera saludable. Vamos a ponerle... Vamos a ver... Vamos a ponerle nuestro queso. Si usted le pone una rebanadita de queso... Sí, sabe bien, ¿verdad? Pero va a saber mejor con dos rebanaditas de queso. Así que como le dije antes... La idea es alimentarse y nutrirse. No solo llenarse. Así que póngale suficiente queso. Si fueran rodajas de jamón. No le ponga una. Póngale dos, tres. Lo suficiente para que su hijo alcance un nivel nutricional necesario al comerse este refrigerio. Ok. Vamos a ponerle las hojitas de lechuga. Si usted le presenta algo así atractivo a sus hijos... Ellos van a comerse la lonchera. No que le va a pasar... Si usted no lo hace así... Le va a pasar lo que le pasa a muchos padres ahí que... Viene el niño del colegio y trae todo lo que usted le puso en la lonchera de regreso. ¿Por qué? Porque usted tal vez no se lo presentó de una forma atractiva. De una forma que le llame la atención a ellos. Bueno. Ok. Vamos a continuar aquí. Vamos a armar. A empezar a armar nuestras loncheras. Pero antes quiero recordarle que usted puede mantener contacto con nosotros en nuestro correo electrónico. 21alacarta.gmail.com Por supuesto puede ver todos estos programas en YouTube. 21alacarta video pegado. No lo voy a poner separado. Y por supuesto puede ingresar a nuestra página de Facebook. 21alacarta donde sus comentarios siempre son bienvenidos. También quiero enviarle un saludo a Sandra Guerrero, David Arana, María Panameño y Eugenia Gallardo de Ortiz. Quienes siempre están pendientes de nuestro programa. Y se comunican con nosotros a través de Facebook. Es más, alguien por ahí nos pidió hace poco que quiere un, ¿cómo se llama? Un kuzuco encebollado. A ratito se lo hacemos hoy. Así que vamos a salir primero de la temporada escolar y después nos vamos con el kuzuco. Bueno, vamos a poner esto a un lado. Y voy a empezar a montar mis wraps de pollo o burritos de pollo, como usted le quiera llamar. Yo voy a cortarlos en cuatro. Y lo vamos a poner acá en lo que sería un topper que va dentro de una lonchera, por supuesto. Y vamos a ponerlo aquí así paradito. Para que cuando el chico lo abra, diga ¡Uy! ¡Qué banquete me voy a dar! ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a pelar una naranja. Vamos a... Voy a buscar un puchito mondador. Vamos este. Aquí está. Vamos a pelar una naranja. A ver. Todos estos utensilios de cocina que estamos utilizando, usted puede encontrarlos perfectamente en un design. Estos son un juego de cuchillos tramontina. Que tenemos ahí variedad de cuchillos, como este cuchillo mondador, ¿verdad? Por supuesto, esta lonchera que estamos preparando hoy para sus hijos, perfectamente puede ser un excelente almuerzo. Almuerzo para usted, estimado amigo o amiga. ¿Por qué no? Es saludable. Además, la mayoría de padres de familia les toca también llevar almuerzos a la oficina. Así que, de ese gusto también, usted puede convertir este refrigerio, esta lonchera, en un delicioso almuerzo también. Ya tal vez complementándolo, en el caso de un adulto, con una sopa o una crema de vegetales, una ensalada más fuerte, ¿verdad? O sea, usted puede hacerlo. Ok. Vamos a poner acá. Acá. Vamos a poner unas hojitas de lechuga para que se vea atractivo. Aunque el niño no se las coma, pero que vea que la lonchera se va a ver súper atractiva cuando él abra la cajita, ¿verdad? Ok. Aquí así. Y vamos a ver, vamos a dejar esto por acá y vamos a empezar a montar nuestra segunda lonchera. En esta, vamos a poner nuestros pancitos con queso. Ok. Vamos a ponerlo acá. Y en nuestro otro tazoncito, vamos a empezar con unas fresas. Ok. Y vamos a soltar las uvas del gajo. Recuerde que póngale frutas que le gustan a sus hijos, las manzanas, las uvas, las fresas, el banano. Todo eso siempre es un buen, una buena fuente de vitaminas para sus hijos y a los chicos les agradan las frutas, ¿verdad? Inclusive, temporada de mango verde, mango verde, temporada de jícama, jícama, temporada de semillas paternas, semillas paternas. Y recuerde que lo importante del fruto, o más bien de las frutas, perdón, es la cantidad de fibras que tienen y la cantidad de vitaminas que poseen. Bueno, vamos a ir apartando lo que ya nos estamos ocupando. Ok. Y aquí ya casi tenemos listo nuestro primer refrigerio de esta semana. En esta semana vamos a estarles compartiendo ideas de qué le voy a poner a mis hijos en las loncheras. Recuerde, un pancito con frijoles, un pancito con huevos, siempre también es bienvenido. Lo importante es que también siempre ponga algún tipo de fruta, algún tipo de vegetales y que dejemos ya la mala costumbre que tenemos de ponerle refrescos no naturales o las frituras que son muy ricas, pero no para una lonchera. Son muy ricas como para un bocadillo, para un tentempié, para acompañar las boquitas ahí, verdad, pero no para nutrir a sus hijos. Bueno, amigos, ya con estas loncheras saludables ya listas y montadas, solo nos falta llevarlas a la mesa. Bueno, nuestra primera, que es nuestro wraps de pollo con lechuga y tomate, con una naranja y vamos a acompañarlo con un yogur del que su hijo prefiera, el sabor que su hijo prefiera. Nuestro segundo refrigerio, nuestros panes con queso o mini sándwiches de queso, que lo vamos a acompañar con unas fresas y unas uvas. Vamos a ponerle unas galletitas de avena también o de las que le gustan a sus hijos. Si le gustan las de chocolate, chocolate, repito, póngales lo que a ellos les llame la atención. Y esta segunda vamos a acompañarla ahí en su termo, usted le pone su lechita con chocolate y con eso cumplimos los requerimientos necesarios para cada una de las loncheras saludables. Gracias a Undiza tenemos este bello camino de mesa, ideal para ponerlo en su mesa también, así que aproveche también y visite Undiza cuando pueda. Así que amigos, día lunes, nuestros primeros refrigerios escolares y nos vemos mañana con más ideas de qué le voy a poner en la lonchera a nuestros hijos. Así que hasta mañana, amigos. Chau. Chau. Chau.